En la segunda parte, por favor, graba al basurero, porque, ¿y si sale de ahí? Al basurero, a ver si es que le dan. Sí, baila lindo. Serás profesional cuando es grande. Capaz. Con esto, esto me va a dar la zona. El spinner azul. El spinner azul. No, el spinner azul. Le falta una... Vamos a dejar... No, vamos a dejar el spinner ahí. Y si le ajusto, es porque el spinner es de acá la suerte. Ya. ¿Por favor? Ok, me la siento. Te toca. Pero con la otra. Toma, entiéndame. Con la otra le voy a echar. Vale, te toca. No, no se le va. Sí. Uy, no lo he hecho un toque, pena. No, no lo he hecho un toque. Uy, qué mala suerte, ¿no? Ahora le toca a la... Y si le da ahí a chistar. Estaba viendo su pololo, que se llama Sebastián. No, estaba viendo el pololo. Da, sí, el carro muerto. Uy, qué mala suerte. Vamos, dice, para la otra, vamos. Tíralo así para arriba y... Por la puta madre. Joder, y si de hora. Va, y si de hora. Y si de hora. Y si de hora. Y si de hora. Doctora. La chuntó. Él se llama Sebastián. ¡La chunté! ¡La chunté! O sea, son partes que yo la chuntó. Sí. We are the champion, my friend. Es me. Baby, look up for all. Ya, pues. No me hace más. ¿No le va? A ver, vas a ver, no. ¿Puedes hacer esto? Eso. ¡Ajú! ¡Al palo! ¡Ya ha ido! ¡Palo! Viene de nuevo. Viene de nuevo. Yo lo conocí en el taxi. Ahora, 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 ahora viene de nuevo. Viene de nuevo Sebastián. Préstamelo. ¡Eso, tío! ¡Ay! ¡No! ¡Ya, ya, ya! Ya, ahora me tengo que irse. ¡Ajú! ¡Se va a ver, para mí! Vamos con el más difícil y último nivel. ¡Ajú! ¡Ajú! Toma, por. Con la pelota del Arsenal. Yo tenía acá. Tenía. Tenía. Mira, por el final está. ¡Ajú! ¡Uy! ¡Qué mala suerte, por favor! Mira, lo voy a ativar si me estoy con... ¡Vamos! ¡Ajú! ¡Mi madre dio el rebote! O sea, este ya ha ganado ya el reto. Ya ha ganado el reto. O sea, bueno, no lo ha ganado. O sea, si yo la chunto dos veces con el balón, o sea, imposible. El Aisy la tiene que chuntar estas dos veces para ganar. Y si ahora, por favor, la chúntale dos veces. Y si ahora estuvimos como media hora tratando de que después la chuntaras. ¡Vamos! Te empató, Javier. Te empató, te empató. Y si ahora, si metes, ganas. Me ganas dos mil pesos. No. Si me tijan ahí. Espera, no tiré. Atrás. A ver. No, 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 de este ángulo. ¡Vamos! Vale, te he que ir a dolo, ¿eh? O sea, yo todavía los puedo empatar. Yo todavía los puedo empatar. Porque la chuta se está dos, porque llevan todo. Sí. Toma. Oh, my God. Toma así. Toma, muy bien. Ahí está el basurero. Está muy difícil, pero le voy a tratar de chicarlo, porque si no va. A ver. Oh, loco, se rompió la cámara. ¡Vamos! 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 Ahora con que las chuntas, ahora no se empatas. ¡Vamos! Solamente tiene que chuntar ahora. ¿Y si no las chuntas? ¿De que no las chuntas? Vierde y envía con la hicidora. Al duelo. Esto me da. ¡No! ¡Has perdido el reto! ¡No! Ahora me toca contra Light y Dorat. Está ahí. Que ella la asunto. Tira. ¡Fuck! Ahora empezaremos todo esto de nuevo. No, no, no. Los dos... Va a tener tres intentos. Y con la mano la van a tener que tirar así. Dale. Con la mano así. ¡Sí! Si yo hago tres, si la hicidora dos, la no hay yo. Si la hicidora dos o tres, si yo hago dos, me picó algo en la espalda. Dale, pues. Vas tú, Javier. Uh, qué mal, ¿no? No vale. Porque tiene que ser directo así, no con rebote. ¡Vamos! ¡Uh, my God! Y si, Dorat. Te puede ganar. Te puede ganar. Te voy a ganar. Ya lo veremos. Eh... Total no importa. Si, por favor, no importa. Son retos nomás, ¿cierto? Son retos. Dale, Javier. Apúrate. No me daño, no. ¡Uff! ¡No! ¡No! ¡Uh! Y si, Dorat. Tienes que chuntar dos. ¡No! Y si, Dorat, no. ¡Vamos, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Me quedaba un intento y cierra, por favor! ¡Ve, mi señora, por favor! Espérate y planifica el tiro. Ya. ¡Vamos! Un intento para cada uno. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Apúrese, apúrese, apúrese. Dale, Javi. Un intento para cada uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Y que les dieran nuevas chuntas. O sea, no puede ser, no puede ser que Javier vaya a beber ese reto, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar, Javier! ¡We at the champions! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Grammen! Bueno, espero que le guste tu video, no olviden suscribirse. ¡Vamos! ¡Almanzar! ¡Ya! ¡Dale el like! Si te haya gustado este video, no olviden suscribirse. Y nos... ¡Hasta la siguiente! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¿Ahora qué hago? ¡Cuál es el video, po! ¡Dale, dale! ... ... ... ...